¡Suscríbete al canal! Pues lo que sabemos y lo podemos hacer de manera oficial en estos instantes, como ya lo vimos en las redes sociales de IWRG, es que Heavy Metal regresa este domingo al lugar donde todos quieren estar, a la Arena Naucalpan. Los raves se escucharán y fuerte en la Arena Naucalpan. A mí me da mucho gusto, sobre todo me da mucho gusto saber que voy a trabajar con jóvenes, con gente que está ya capacitada, que tienen una gran oportunidad para... Porque esta Arena es una gran plataforma para los luchadores, lo digo por experiencia, porque yo pasé por ahí y para que ellos despellen sus carreras, para que ellos se realicen como luchadores profesionales. Ahorita estaba escuchando una entrevista con un excelente luchador, qué bueno que está aprovechando todas las oportunidades que se le están dando y qué bueno que reconoce que también la Arena Naucalpan, International Wrestling Revolution, International Wrestling Revolution Group, forman parte de esa formación que ha tenido profesionalmente para lograr lo que está haciendo en su carrera. Y lo que le falta, porque son jóvenes que tienen todo por delante. Así como ellos, yo también en su momento tuve la oportunidad de despegar a esos niveles y todo lo que uno logra en su carrera. Cuando llega uno a este punto, uno reconoce y uno agradece que cada una de las oportunidades que tuvo durante su carrera, durante todo el camino, pues fueron aprovechadas. Y también se nos reconoce, se nos reconoce por el público, se nos reconoce por los compañeros, por las empresas y a estas alturas, digo, es difícil a veces que los luchadores, al igual que mi papá, que mis hermanos, que un servidor, pues duremos tanto tiempo en actividad y que nos encontremos aún en una condición física y todavía luchando, todavía desarrollando profesionalmente y compartirlo con esos luchadores de como uno recuerda cuando estuvo, cuando pasó por ellos. Es correcto, muchísima de la historia, de la dinastía de los casas, no se podría entender sin su paso por la arena naucalpa. No, por supuesto que no, o sea, tanto yo como mis hermanos, mi señor padre, todos reconocemos que ahí, fue en esa arena donde Antonio Peña de AAA me vio luchar y fue ahí donde vio que yo tenía un futuro en este deporte y fue ahí, por decirlo de algún modo, fue ahí donde me descubrió. Correcto, ahora tenemos ya preguntas de los medios, por supuesto, iniciamos con esta ronda, lo hacemos con Sergio Trejo de Furia de Titanes. Muchísimas gracias Mauricio, señor Heavy Metal, muy buenas tardes. La luz. Señor, me escucha. Dígame adelante. Perfecto, bueno, pues bienvenido de nuevo a la lucha libre, me da muchísimo gusto que sea en su casa AAA donde se diera esta, esta reaparición y un personaje, bueno, pues que es indispensable para las carteleras de la lucha libre y ahora con este retorno en la arena naucalpa, ¿cómo ha sido este recibimiento de la nueva generación de, de aficionados y sobre todo también de esos aficionados que crecieron viendo al gran Heavy Metal? Bueno, primero que nada, yo, este, no puedo más que agradecer, más que decirle a ese público que, que me aplaude, cómo me recibieron, cómo me han recibido en todos lados donde, donde me he presentado, a la empresa, a AAA, por favor, porque ellos me, ellos fueron que, quienes, de algún modo hicieron de lo que es Heavy Metal, la estrella, la estrella que es, yo agradezco todo ello y el público se ha portado de maravilla, tiene muchos años, tiene muchos años, que tengo muchas ganas de ir a luchar a la arena naucalpa, hace poquito me tocó llevar a mi papá a una entrevista que le hicieron, por parte de AAA, por cierto, a este, para Disney y, y ahí fue donde se dio el primer acercamiento, ¿no? Porque, pues, pues, mi papá ya es, ya es grande, él, ya tiene, tiene uno que acompañarlo a lo que hace, a sus tareas y fue ahí donde se dio el primer acercamiento, lo cual agradezco y casualmente, pues, también se dio en la arena naucalpa. Cuéntenos un poquito, Heavy Metal, algún recuerdo que tenga de la arena naucalpa, en alguna anécdota que quiera, pues, compartir con toda la audiencia para, para darnos este, este contexto de lo que significa o lo especial que puede ser esta arena para usted. Cuando le gané la máscara, bestia verde, en paz descanse, al profesor, a Dick Angelo, señor, eso fue una cosa increíble, o sea, el señor es contemporáneo, bueno, era contemporáneo de mi señor padre, igualmente, igualmente profesores de alta gama, de, este, de lucha libre, de lucha libre ortodoxa y muy exigentes, y haberle ganado la máscara, haber tenido ese, ese privilegio en, en esa arena, haber tenido esa oportunidad y, y eso me dejó una, un recuerdo muy, muy bonito. Igualmente, cuando gané el campeonato de parejas, eh, contra Pantera Segunda y Mr. Seed, este, este, mi señor padre y yo, o sea, puedo decir que fui campeón de parejas de la arena naucalpa, Pepe Casas y Canelo Casas en ese tiempo yo me llamaba. Y puedo decir muchas, o sea, son muchas anécdotas, ¿no? De, de esa arena, o sea, son muchas, pero en particular, pues, algunas significativas son esas. Muy bien, y eso. Y eso también, mis hermanos, negro, felices, heavy, campeones de tercior, ya cuando es International Wrestling, Revolution Group. Perfecto, y bueno, pues, así podríamos enumerar muchas cosas, pero, hablando de nuevas generaciones, como usted lo dice, el hecho de que sea un semillero, ahora que habla del señor Dick Angelo en esta cuestión de las rivalidades, se va a topar a lo mejor con su nieto, Dick Angelo 3G, y pues, igual si sabe y conoce por medio de las palabras que nos acaba de decir, que usted desenmascaró a su abuelo con otro personaje, pues, igual y podría fraguarse una revancha muy interesante entre usted y esta. Bueno, yo creo que eso ya sería muy simbólico, más que, porque el, el rencor, el odio deportivo en sí, entre compañeros, entre luchadores, no, no existe, ¿no? O sea, esto es una competencia y, y podemos dar todo arriba del ring, los, los muchachos pueden dar todo, o sea, yo también, yo también tengo mi academia, también tengo mi escuela, también enseño a muchos, este, a muchos prospectos, para luchadores profesionales, e igualmente, mi señor padre me acompaña a dar instrucción a sus 90 años, aún va con, conmigo a Villa Olímpica, y se sube a dar instrucción de, de lucha libre, y esto, yo les tengo mucho respeto a los jóvenes, o sea, yo les tengo mucho respeto, yo no soy un luchador, eh, veterano, o maduro, que se considere, o que quiera competir con las nuevas generaciones, me conservo, al igual que a mis hermanos, yo me conservo, en este, en condición física, en condiciones para luchar, y, y espero, hay que respetar que, que pues, ellos tienen otro empuje, ellos tienen otro tipo de visión acerca de la lucha libre, uno se puede emparejar con ellos, con respecto a cómo trabajan hoy en día, como lo es en triple A, que me encuentro también muchísimos jóvenes, no es lo mismo luchar con un, con un, este, con un compañero de mi generación, que con un, que con un joven que ahorita está despegando, y que, pues, al igual que uno, al igual que cuando yo tenía veinte, veintidós, veinticinco años, igual y hasta treinta, pues, estaba en plenitud de mis facultades, en plenitudes físicas, y todo, pero es cuando uno está escalando, ya después, cuando uno ya escaló estos peldaños, el daños, uno ya tiene un hombre, uno ya se porjó una carrera, y uno ya aprende de diferente manera la lucha libre, ya es un punto de vista muy distinto, que verlo desde abajo, cuando uno está, cuando uno quiere llegar a un lugar, a cuando uno llega, y uno lo está viendo, y uno quiere conservar, conservar, y acrecentar eso, pero ya no es porque uno lo vaya a hacer, sino por lo que también, uno le puede aportar al negocio, puede ser como promotor, puede ser como luchador, puede ser como instructor, puede ser de muchas maneras, puede desarrollarse esa, esa aportación al deporte, pero lo que sí es que yo como un luchador maduro, tengo treinta y cuatro años de luchador profesional, tengo cincuenta y dos años de, de edad, pero mi respeto es porque yo sé por lo que está pasando, yo sé que el ímpetu puede ser mucho, pero considero que si ellos quieren competir, eh, al nivel del, de este, al nivel que está uno, pues primero tienen que escalar, ¿no? Primero tienen que buscarlo, primero tienen que encontrar la manera de ponerse a, a ese nivel, no porque no lo puedan, pero no es, o sea, no puede llegar un equipo de tercera división a, a retar al América, o sea, no es así, no, 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 no se, no se trata de esto. Pueden ser muy buenos, hay este, hay luchadores muy buenos, me gusta ver las luchas, estudio las luchas, veo mi, mi deporte favorito, tanto las de triple A, como las del consejo, como, como las de la arena naucalpa, como, si las veo, si las estudio, sé quienes luchan ahí, estudio, tengo que hacerlo porque yo mismo soy docente luchístico, entonces, cuando veo eso, me da mucho gusto ver cómo, las ganas que le echan, porque yo me veo reflejado en ello. Yo recuerdo cuando yo tenía todo ese ímpetu. Hoy en día, ellos son los que tienen todas esas cualidades, todas esas capacidades. Tal vez yo, tal vez yo, no puedo ahorita, brincar como brincaba hace cinco años, pero sí puedo, por eso me, que todo lo que veo que hacen, yo también lo hice. Pero mi estilo de lucha, actualmente, es acorde a mis, a mis años de luchador profesional, y a mi experiencia como luchador profesional. Entonces, hay una manera, o sea, la experiencia, o sea, la experiencia, pues hace, busca una manera de competir un estilo con el otro, y se puede, pero mis respetos para esos jóvenes, mis respetos para todos ellos, y pues no creo honestamente, el muchacho es profesional, no creo que lo vea en el sentido, este, en el sentido personal. Yo, yo, o sea, yo apreciaba a su abuelo, honestamente, ¿no? Y agradecí la oportunidad, aprendí muchísimo luchando con él. La pregunta, ¿hay algún objetivo en particular para Heavy Metal, de acuerdo a la presentación que tenga este próximo domingo, algún gladiador del roster de IWRG al que quiera enfrentarse de manera directa? O sea, no, todos son, bueno, o sea, los muchachos a los que están proyectando actualmente, todos, este, se ve, obviamente, se ve la escuela que tienen, los profesores que tienen ahí, este, en la arena Naucalpan, se ve que tienen escuela, se ve que tienen continuación, se ve que están preparados, o sea, al contrario, o sea, yo no te puedo decir que vaya, no tengo por qué ir sobre un objetivo en particular, o sea, en realidad no hay, o sea, ni al contrario, yo lo que voy a hacer es ir a luchar. Los muchachos con ese impetu son los que ahora, hoy en día, dictan las reglas, no este, no es uno, yo, o sea, no tengo por qué enfocar, Heavy Metal no tiene por qué enfocar sus objetivos en algún luchador en especial, ahorita, ¿no? No, pero, pero uno nunca sabe, ¿no? Las situaciones se pueden dar, la lucha libre es, 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 es lo que le da, lo que le da esa magia, o sea, nunca sabes lo que va a pasar, nunca sabes qué va a suceder, nunca, entonces, puedes tener algún pronóstico, pero tampoco te imaginas, a lo mejor yo sí le caigo gordo a alguno de esos muchachos, y yo no sé, ¿verdad? O a lo mejor alguno de esos muchachos, suele suceder, a lo mejor alguno de esos muchachos que admira tanto que su sueño es luchar contra ti, y realizar, o sea, compararse contigo, ¿no? Porque quieres ser igual o mejor que, que, que el luchador que admira, también sucede, también sucede que, pues, resulta que, que algún muchacho, pues, no eres precisamente luchador de su grado, pero, pero, más que eso, pues, yo lo veo en el sentido deportivo, o, pueden darse situaciones, pero yo lo veo en el sentido deportivo, o sea, esto es una competencia, esto, esto es a, a un nivel ya, este, lo que yo trabajo, pues, es un nivel profesional, ya establecido, ya, este, ya de arraigo, y, este, y no tengo un objetivo en particular, pero tampoco estoy diciendo, tampoco me niego, y tampoco le niego la oportunidad a, a un joven, o a otro luchador, este, de jerarquía, como yo que quiera, este, que quiera enfrentarse, ya sea en la arena de Naucalpan, o, o, donde, donde, donde se dé, ¿no? Así, así sucede, uno nunca sabe, pero que yo tengo un, un plan en particular, este, primero que nada, es darle gusto a la afición de Naucalpan, eh, tener de nuevo el gusto de pisar ese ring, de estar de nuevo en esa arena, porque, digo, eh, no somos eternos, los luchadores, no vamos a estar aquí para siempre, y, pues, me da mucho gusto estar ahí, y, y que lo disfrute, más que nada, que lo disfrute, de la afición, ya lo demás que pase, pues, uno nunca sabe, ¿no? Yo estoy, además, o sea, yo estoy, yo soy luchador, yo soy luchador profesional, y adelante, ¿no? Es lo que se preste, para eso me educaron. Eh, bien lo dices, Heavy, no, eh, no, no, no sé, es eterno, pero creo que todavía falta, ¿no? Hay, hay mucho Heavy Metal todavía en los cuadrilatos. Pues, eh, yo considero que luchadores, así como, de mi nivel, y, como, puede lograrse, puede durar uno más tiempo, y también hay que saber reconocerle que a los muchachos de hoy en día, y sobre todo, de un, de un semillero, como lo es la arena Naucalpan, están muy bien preparados. Entonces, en su momento a mí me tocó enfrentar luchadores, ya estrellas, cuando yo estaba, este, despegando, que tenían su, su nivel de lucha libre, y su nivel de reconocimiento como grandes luchadores y, y estrellas, y pues yo también quería competir, yo también quería ser igual, yo también quería, y muchas veces me pasó que incluso me llegaron a decir, a ver, ándele, a ver qué le enseñó su papá, y así. Y entonces, pues le pican la, le pican la cresta a uno, y pues uno lo hace, ¿no? Este, se, se dan situaciones muy particulares, ¿no? Yo le gané la marca a un señor leyenda, como diga Angelo, en este, en la arena Naucalpan, o sea, pueden darse situaciones que pueden llegar a, a otros, a, a, de, pueden subir de intensidad, ¿no? Pueden subir de intensidad, ¿no? Pueden subir de intensidad a nivel luchístico, ¿no? Exactamente, heavy, heavy, pues solamente agradecer y que, y que se siga ampliando la, la dinastía Casas, porque lo mencionas, ¿no? Acompañado de un, de un integrante también de, de la dinastía Casas. Y la presentación de, este, este, hay, hay planes para él en un futuro, pero, pero por supuesto que tiene que pasarle primero por la aflicción de la arena Naucalpan. Eso es, eso es, este, eso es básico, ¿no? En, en un luchador de, de, de nuestra dinastía Casas y, este, y que tenga que alcanzar el nivel que, pues, afortunadamente, echándole ganas y todo, tanto mi hermano negro como felino como un servidor que hemos alcanzado. Entonces, pues, pues para eso, mis otros sobrinos, ¿no? Estoy hablando de Puma, estoy hablando de Tiger, este, o sea, llegar a esos niveles necesitas aprender, pero, pero necesitas aprender en base a la experiencia y, y en base a pisar cosas como lo es esta, la legendaria arena Naucalpan. Que me da mucho gusto estar de nuevo ahí y, y, y pues, mi presentación y la gente se vaya contenta o, o que se vaya enojada, no sé, pero que se vaya de algún modo, ¿no? La cosa es que vaya y, y disfrute, y disfrute el show, o sea, que disfrute el espectáculo y que disfrute de la lucha libre y que disfrute de que yo estoy disfrutando regresar ahí, que yo disfruto mi trabajo, yo hago mi trabajo con todo el gusto del mundo, entonces, a mí me da mucha emoción estar de nuevo ahí, los espero a todos ahí, a, y a toda la banda que se está refinando este degenere, entonces, ya, le voy a poner, y a todos los que se están refinando este degenere, ahí nos vemos, el próximo domingo, 4 de septiembre, arena Naucalpan, la legendaria, y ahí nos vemos, soy su servilleta, heavy metal, y que viva el rock a gol, yeah, yeah. ¡Gracias!